Hay productos que prometen grandes resultados, pero al momento de comprarlos es cuando nos damos cuenta de la verdad. ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Anette Trocha y en el video del día de hoy hablaremos de la máscara para pestañas Lash Rocket. ¿Conviene comprarla? ¡Comenzamos! Esta máscara para pestañas de la casa Freak Beauty promete darle volumen a tus pestañas, alargamiento, duración durante el día, es decir, que no se te corra. Asimismo, ayudar a acondicionarlas. Y bueno, este en sí es el empaque. Voy a acercarlo un poquito y voy a sacar el producto. Esta es una presentación de viaje y bueno, viene en un tono ivory y tenemos un cepillo que es ovalado. Ok. Este tipo de cepillos lo que ayuda es a llegar a pestañas que están en la parte muy externa o interna. Es de tonalidad negra, negra obscura y bueno, este es un negro mate que es parte de la promesa que hace esta marca del acabado que vamos a obtener. Es un producto vegano, libre de gluten y de crueldad contra los animales. Contiene extracto de clavo rojo, el cual fortalece, acondiciona y le da una apariencia sana a tus pestañas. También contiene pantenol, el cual promueve a que tus pestañas tengan una apariencia más largas y gruesas. También contiene tripéptido de biotinoilo que nutre y apoya a que las pestañas tengan un aspecto sano y mucho más completo. Y bueno, vamos a probar este producto para que podamos ver cuál es el efecto que nos da y así tú puedas tomar la decisión de compra. Bien, bueno, vamos a abrirlo y como siempre aplicando de abajo hacia arriba en zig zag, vamos a ir poniendo varias capas y les voy a ir enseñando cómo se ve de un ojo respecto al otro para que ustedes vayan comparando. Bueno, esta es la primer capa, como ven ahí, sí le da alargamiento respecto a estas. Y bueno, me voy a maquillar el segundo ojo y ahorita regresamos. Y bien, este es el acabado de la primer capa de pestañas del producto. Pues para mí me cubrió apenas como muy ligerito, pero yo sí sentí que me dio alargamiento. Listo, vamos a poner una segunda capa. Y otra vez comenzamos de abajo hacia arriba, agarremos bien, bien, bien las pestañas que están en la esquina. Listo, esta es la segunda capa y esta es la primer capa de Rimmel, como pueden ver. Sí se ve la diferencia, pero yo lo noto más en alargamiento que en volumen. Bueno, emparejo este ojo. Y bueno, este es el resultado de dos capas de Rimmel. Vamos por una tercera para ver el efecto. A mí me gustan con mucho, mucho volumen. Y pues yo veo que el tema del extra volumen como que no me lo está dando. Yo en sí tengo unas pestañas muy, muy delgaditas, muy finitas. Entonces, bueno, también comprendo que hay que estar aplicando luego mucho más producto. Y bueno, quiero decir que la fórmula es muy suave, o sea, no se seca inmediatamente. Digamos que es como que de un secado medio, porque se siente al volver a pasar otra vez las capas, que se atora un poquito. Pero al mismo tiempo eso es bueno, no deja grumos. Y bueno, esta es la tercera capa contra la segunda capa. ¿Ven la diferencia? Y bueno, voy a completar este ojo y regreso. Este es el acabado de tres capas de Rimmel. Como pueden verlo. No me he aplicado aquí producto. Y bueno, vamos a hacerlo, porque al tener un cepillo con este diseño facilita muchísimo aplicar el Rimmel en las pestañas de abajo. Solamente es en diagonal. Con mucho cuidado. Para que tengan, bueno, como que un acabado natural, ¿no? Al menos a mí así me gusta. Y bueno, aquí está. Este, digamos que es como que el acabado final. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, para mí es una máscara que sí da alargamiento, que sí tiene una fórmula muy suave, pero no cumple con el objetivo del mega volumen que promete la marca, al menos no en mi caso. Yo obtengo el resultado de unas pestañas muy abundantes con otro tipo de productos, que por cierto, aquí te dejo algunos videos que te pueden servir. Y bueno, por otro costo. También déjenme mencionarles las características de este producto. Este producto es aproximadamente de 11 mililitros y tiene un valor de 26 dólares. En la cajita de informaciones voy a dejar los links. Yo sí recomiendo este producto para aquellas personas que les gusta tener una apariencia como más natural en su mirada, ya que la fórmula es muy suave y que no quieren como que recargar tanto los ojos de lo que es un rímel. Está perfecto. Y posiblemente para aquellas personas que tienen las pestañas gruesas de manera natural y que al aplicarlo, bueno, sí les puede dar ese efecto de volumen, pero de una vez digo, sí de manera muy ligera. Y miren que yo le di la oportunidad de usarlo como tres días antes de realizar este video, porque como les comenté en un video anterior, todos los rímel al momento de abrirlos, pues el cepillo está nuevo y entonces lo que lo abrimos y lo introducimos tras la botella empieza a adquirir más producto y se puede adherir mucho mejor a nuestras pestañas. También he de decir que es muy fácil de removerlo con algún desmaquillante muy suave. No se corre durante el día. Así que estas son las ventajas de este producto. Y bueno, ahora platícame qué te ha parecido mi reseña, esta experiencia personal que quiero compartir contigo para que tú, bueno, puedas también tomar esa decisión. ¿Cuál es el rímel que tú usas y qué es lo que esperas de una máscara de pestañas? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.